También en el sexenio de Miguel de la Madrid existieron manos políticas. Unas se veían, otras no. Son los tecnócratas, son los que saben, son los que se prepararon en las mejores universidades del extranjero y reclaman ahora su derecho a ser los que dirijan el sistema porque los políticos tradicionales, los abogados, los licenciados, los que nada más pasaron por la UNAM habían hecho pedazos su oportunidad, habían puesto en peligro el sistema. Ellos, los que venían de Harvard como de la Madrid mismo, los que venían de Yale, de Princeton, estaban ahora exigiendo su turno y lo hacían mostrando la pedacería que había dejado lo que se llamó, con un enorme desprecio, el populismo. Mientras tanto, Carlos Salinas de Gortari comenzó la reafirmación de su poder político desde la Secretaría de Programación y Presupuesto y hacia dentro del PRI. Dos formas distintas de concebir a la nación comenzaron a enfrentarse. Una, la de los jóvenes tecnócratas, modernizadora, privatizadora, orientada a la economía de mercado y al desarrollo exportador. Otra, la de los no tan jóvenes políticos, hasta cierto punto aferrada al antiguo modelo de sustitución de importaciones y al estatismo, buscaba dirigir primordialmente la inversión pública y privada al sector social. En lo político, el primer grupo eligió un candidato por la vía convencional, la del dedazo. El segundo grupo, en cambio, exigió formas políticas más abiertas y equitativas al interior del PRI. En todos los casos estaremos rechazando la imposición y el tapadismo. El 11 de marzo de 1987, el PRI publicó un escueto comunicado en el que se informaba a los dirigentes y militantes del partido en todo el país la decisión personal de Cuauhtémoc Cárdenas de no colaborar más con ese partido. Maniobra que utilizó la llamada fracción tecnócrata, ya entonces encabezada por Salinas de Gortari, para separar a Cárdenas del partido. El exgobernador de Michoacán, el hijo de Tata Lázaro, contestó que se trataba de una interpretación errónea a sus propuestas. Una nueva corriente crítica gestada hacía unos meses dentro del PRI reafirmó su postura rechazando la imposición presidencial y el tapadismo. Se autodenominó corriente democrática y la encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas. Tenían como tesis que el PRI debía abrir de tal manera sus procesos de designación de candidato a la presidencia de la república. Pero había una discrepancia de más fondo de ese grupo. Había una discrepancia, una crítica a la política económica que yo había seguido. En su primer documento de trabajo, la corriente democrática propuso que se ampliara el debate y el análisis de los grandes problemas del país. La mayoría del PRI no los escuchó. Yo hablé personalmente con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo. Traté de insistirles en que se quedaran en el PRI, que podíamos llegar a arreglos, que podíamos abrirles nuevas oportunidades políticas dentro del partido, pero que trataran el asunto con el partido. Entonces Cárdenas, junto con otros PRIistas destacados, como el expresidente del PRI y exsecretario de Estado durante el sexenio de Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo, recogieron la bandera democrática que el gobierno inexplicablemente había despreciado. E hizo lo insólito. Se la llevó fuera del PRI. En su momento, De la Madrid comentó, Es mejor que se vaya. Las acciones y propuestas de la corriente democrática en torno a la elección del candidato hicieron reaccionar a las viejas estructuras y a la presidencia del PRI. Por ello, trataron de establecer una nueva forma de candidatura aparentemente más democrática. Dentro del partido, nombraron a un grupo de PRIistas distinguidos para que se exhibieran en pasarela y de allí elegir al nuevo candidato. Esta nueva forma de hecho no funcionó, porque, como siempre, el sucesor ya estaba elegido. He comprometido mi vida con la política. Cárdenas y Muñoz Ledo no tuvieron tiempo de organizar un partido político para esas elecciones de 1988. Sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas aceptó ser postulado por una coalición de diversos partidos. Y un día antes de la fecha límite para el cierre del registro oficial, el candidato de la izquierda, el ingeniero Everto Castillo, cabeza del Partido Mexicano Socialista, tuvo el acierto de declinar su candidatura para apoyar al hijo de Lázaro Cárdenas. ¡Háganle, váyanle, váyanle! No claudicaremos ante un proyecto que desconoce las grandes luchas del pueblo mexicano, que convierte al país en el negocio particular de unos cuantos y lo entrega al extranjero. Por el PAN contendió un empresario de Sinaloa, un exalumno del TEC de Monterrey y antiguo jugador de fútbol americano, que ahora empleaba sus técnicas de fullback para defender la vergüenza cívica de los mexicanos y atacar a la tramposa defensiva del PRI, el valeroso Manuel Alupiano. Y al presidente de la República lo tendremos que empezar a ver como un servidor público, lo tendremos que empezar a ver como el cartero, como al policía, como alguien que sirve al pueblo y no que se sirve de él. La campaña presidencial de Cárdenas, Plutie y Salinas de Gortari fue creciendo con una intensidad inaudita. México vio el nacimiento de una verdadera fuerza de oposición política. Ríos de gente salieron a la calle para manifestarse en contra del PRI. Las campañas políticas se convirtieron en una fiesta popular. Luego de largas décadas, los mexicanos tenían frente a sí, una verdadera lucha de propuestas. Esta elección no nos la van a robar. Esta elección la vamos a defender porque tenemos con qué defenderla. Tenemos convicciones y autoridad moral. Habrá pues, amigos míos, que reordenar el desorden. Ese es el objeto de la resistencia civil. El poder al orden, lo que el gobierno ha desordenado. No tengo compromiso con ninguna continuidad, excepto la de fortalecer los principios fundamentales del pueblo mexicano. El día de las elecciones, muchos mexicanos no se abstuvieron. Votaron. El PRI estuvo en peligro de perder la silla presidencial. Pero en la noche, al finalizar las elecciones, una mano invisible dio un oscuro giro al resultado obtenido en las urnas. Unos vieron la mano y otros la negaron. Lo cierto es que Carlos Salinas de Gortari se convirtió en el presidente electo de México. Y en su último informe de gobierno, en un acto sin precedente en la historia reciente de nuestra presidencia imperial, Miguel de la Madrid fue interpelado por 13 legisladores de la oposición, quienes coreaban sin tregua su repudio al fraude electoral. El derecho que nos asiste para interpelar es constitucional y por lo tanto indiscutible. Ah, pero no oye, no oye, no quieren oír. Miguel de la Madrid se esforzó en instaurar una renovación moral en la sociedad mexicana, pero no alcanzó a lograrlo. Su azaroso sexenio, herido por el terremoto de 1985, concluía con un terremoto distinto, de inmensas consecuencias para el futuro, la hasta entonces inimaginable fractura interna del PRI. Lo que más me duele es que esos años de ajuste económico y de cambio estructural se caracterizaron también por un deterioro en la distribución del ingreso, por un abatimiento de los salarios reales.